El gato más guapo de España. ¿Qué pasa, currón? ¿Quién es el gato más bonito del mundo? Y lo sabes, y lo sabes. Esto es a un aumento. Ya debe hacer zoom digital, a dos aumentos. Cuatro aumentos, 4.2 aumentos. No sé si tengo activa la estabilización de vídeo. Pero bueno, es la tarde y no está mal. Y tiene botón de pausa.